¡Suscríbete! Es la fusión perfecta y justa de mi tierra Ella es la unión entre el amor y el desamor El eslabón que le faltaba a mi cadena Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión Báilame muy dentro de mi corazón Enamorame en un mundo de superstición Báilame en tu río este calor de amor Que en tu pecho de estrellas yo caigo Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llego a mi vida Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llego a mi vida Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida No, no me llore contigo, aunque si usted se queda tranquilito, me voy de aquí ahorita mismo. ¿A dónde crees que haz conmigo? ¿Qué haces tú aquí, Miguel? Ay, Arturo, tanto que Barbarita me encargó que no me separara del bebé. Pero resulta que el niño no está. Ay, Santa Bárbara, por favor, que ese hombre no se lo haya llevado. Ay, ¿dónde está mi niño? Ayúdame a encontrarlo. ¿Qué le voy a decir yo a Barbarita? Señora Triniano, vamos a perder la calma. Recuerde que el niño se lo tenían que llevar a hacer unos exámenes médicos. ¿Quién sabe? Quizás por eso no está en el retén. Ay, ¿será? Mire, señorita, ¿venga acá? El niño, Aristiguieta Blanco, ¿le ya le hicieron los exámenes o dónde me lo tienen? ¿Cómo es? ¿Cómo escuchó? El niño Aristiguieta Blanco no está en el retén. No está ahí. Ay, ya, un momento. Pero, señorita, por favor, búsquelo. Por lo que más quieras, búsquelo. Por favor. Mire, señora Triniano, yo voy a buscar al jefe del retén, que capaz él nos da la explicación de dónde esté. Está bien. Triniano, Bárbara. ¿Qué pasó? Que el hijo de Barbarita está desaparecido. ¿Qué? Ay, no. Nosotros no pegamos una. Tú no te vas a hallar a mi hijo, Rodolfo. ¿Tú qué, Miki? Te escapaste de la cárcel y te viniste a jugar carnal para acá de que está disfrazado de manicurista. Ese hijo es mío, Rolfo. Ese hijo es mío. Entrégamelo. ¿Cómo sabes tú? ¿Qué es tu hijo? ¿Qué clase, loco? Es que si ahora es tú. Es que no tienes límite. ¿Hasta dónde nos quieres hacer daño a Barbarita y a mí? Es mi hijo. Entrégamelo. No me estoy haciendo nada de nadie, Miguel. Este hijo es mío y yo estoy ejerciendo mi derecho. Escucha, tú lo sabes y no te lo voy a dar. Estuvimos a punto de perderla. Pero la muchacha es fuerte, ¿no? A pesar de la hemorragia, respondió bien. Sí, está estable. Ya no hay arritmia. Bueno, voy a ordenar que le pongan otra transfusión. Sí, por favor. Perdió demasiada sangre en el camino y su estado aún es crítico. No fue suficiente con que nos condenaran a Barbarita de mí. ¿Ahora me quieres quitar a mi hijo? Yo estoy haciendo lo mismo que hicieron ustedes con el mío. Además, este niño es mi hijo y no te lo voy a dar, Miguel. Así que cálmate, por favor. ¿Qué te pasa, Rodolfo? Te terminaste de volver loco. No te vas a soportar una más. Dame a mi hijo. Entrégamelo. No te lo voy a dar y te sugiero que te calmes. Te sugiero que te tranquilice porque esto es una clínica y en esta clínica tiene que haber orden. Por favor, Miguel, ¿o quieres que te descubra? ¿No pasa? Nunca tuviste la suficiente hombría como para enfrentarte de frente como un varón. Y ahora es tan cobarde que te escuda detrás de un bebé. Dame a mi bebé. Oficial. Dámelo. Oficial, qué coincidencia. Venga para acá, por favor. Venga para acá rápidamente. Mire, este hombre que tú ves aquí, ahí donde tú lo ves, es un prófugo de la justicia. Ay, yo no te esperaba así, mi amor. Pero eres tan bella. Nos complacieron a medias, ¿no? Hembrita como yo quería y quemadita como tú. Jamir, mi mamá me va a desheredar. Ah, yo no tengo heredero, aunque yo. ¿Cómo que no tienes heredero? Ah, estúpido, mal padre, fuera de aquí el quirófano. Quédate con tu reino. Estela, 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 basta, basta. Calma, calma, calma. Machista, estúpido, fuera de aquí. Estás renegando de tu hija. No, Estela, yo no estoy renegando. Estela, yo no dije eso. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Fuera de aquí, fuera de aquí. No nos quiere. Y no me toques con tus manos renegonas. Fuera, fuera del quirófano. No nos quiere, no nos quiere. No, doctora, mire, el niño no puede estar con su mamá. Porque resulta que mi hija está muy grave. Y me la están operando ahorita mismo. Además, mi cuñada tiene razón. Si a la muchachita la están operando, el niño no lo está examinando a ningún médico, entonces, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? Bueno, señoras, señoras, vamos a calmarnos un poco. Vamos a esperar a ver que venga Carmen, la otra enfermera, y ella quizás nos podrá dar una información más exacta. Pero tiene que quedarse tranquila. No, sí. Doctora, no le pidas a la familia que se tranquilice. Porque esto es un asunto muy delicado. Que el niño no esté en el retén con su madre y con la abuela. O sea, no, no pierda más tiempo. De la alarma. Y no me calmo, no me calmo. No me da la gana de calmarme, porque no estamos hablando de un par de zapatos, doctora. No estamos hablando sino de un niño, un bebé que no se puede mover por sí solo, sino por dos piezotes bien grandotes que se lo llevaron. Y eso es lo de Rodolfo Aristigueta. No me calmo. No, mira, mira. Arturo, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener que buscarlo nosotros mismos, porque esta gente no entiende. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Sí. Aquí hay que buscar, hay que llamar a la seguridad, hay que buscar a la policía, hay que buscar un detective privado. Yo no sé qué, pero algo hay que hacer. Carmencita, ¿hay alguna novedad? ¿Usted sabe algo de quién se llevó al niño Aristigueta Blanco? Ahí está. Ahí está. Muévase, pues. Porque mientras tanto está Rodolfo con patita para que te tengo. Así que vamos a moverse, pues. No, es que es infeliz Rodolfo Aristigueta. No se vaya a mi nieto, porque yo lo voy a encontrar. Yo voy contigo, mamá. Yo también. Yo también. Pero entonces no se quede así. Vamos, dé la alarma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este señor se quiere llevar a mi hijo. Este hijo, este niño, ese es mi bebé. Y este señor se lo quiere llevar. El señor es un profu de la justicia que está intentando secuestrar a mi hijo. Ahí se lo dejo. Ustedes me... Eso no importa ahora. Lo que importa es que este es mi hijo y este señor se lo quiere llevar. Un momentico, un momentico, que no entiendo nada. Veo, yo se lo explico, oficial. El señor, por supuesto, que no es médico. Porque es uno de los presos que se fugaron de la cárcel general. Usted no supo de la noticia. Usted no tiene fotos de los profu. Este es uno de ellos. Al piso. De rodillas y con las manos en la nuca. Ay, doctor. ¿Qué pasó con mi hija? No, todo salió perfecto. Ella está muy bien y la bebé está preciosa. Eso quiere decir que es una niña, ¿no? Sí, sí. Una sana y hermosa niña. Ay, Eva. Felicidades. Qué emoción. Sí. Doctor, yo quería... El color... Perdón. Bueno, quiero explicarme. El color de la niña es blanquita. Doctor, doctor. Sí. Mi nieto desapareció del retén, doctor. Ya, va. ¿Tiene idea qué le pasa? Es que mi nieto no está en el retén. Sí, el hijo de Barbarita se lo llevaron del retén. ¿Qué? ¡Juan! ¿Qué pasó? ¡Mapá, desapareció el niño, nuestro nieto! ¡Se lo llevaron del retén! ¡No está! ¡Está desaparecido, Juan! No, 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 no. No, 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 no. Un momento, un momento, señor. Un momento. No vaya a sacar esa arma porque se le puede ir un tiro. Ahí está mi hijo. Puede ser peligroso. Saque el arma que es un tipo peligroso. Saque el arma. ¡Ahora, nunca dije! Un momento, un momento, señor. Usted está arrastrando a la persona equivocada. ¿Usted no se ha preguntado por qué este niño está fuera del retén? Viene usted. ¿Qué hace en este pasillo con ese bebé? Yo soy Rodolfo Aristigueti, soy el padre de este niño. Y precisamente lo estoy protegiendo de este fugitivo. Oficial, ¿usted no reconoce a este señor? Claro que sí. Ramírez. Mírenlo. Así es. Corre, Joe, corre. Así te quería ver. Corriendo como un delincuente. Y usted, campeón, aquí, con su padre. ¿Y entonces, Dios mío, qué pasa? ¿Por qué no salen? ¡Bibi, mi amor, Bibi! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo está mi princesa? Viviana. Pero bueno, ¿qué es esto? Viviana y Raimundo aquí, ¿y con esos bebés? Dios. Dios, se va a llevar a mi hijo y yo no voy a poder hacer nada. Ya la policía me va a estar buscando por toda la clínica. Doctor. ¿Qué está pasando? ¿Quiere que le llame a la enfermera? No, 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 no. No, no, amigo, tranquilo. No hay necesidad, no se preocupe. Yo estoy contigo, yo me voy a ir a mi carro, ¿ok? Ok. Pero no te pongas nerviosa, tranquila. No, yo estoy tranquila. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Sí, bueno, lo que pasa es que me pongo así porque como nunca he sido papá. ¿Y mi morocho? Ah, mi morocho, mi morocho. Cuidado con mi morocho, ¿sí? Cuidado, cuidado, cuidado. Viviana, tuviste hijos con Raimundo. Entonces, hermano, ¿usted se va a bajar o no? Ah, sí, señor, disculpe. Déjeme un poquito más adelante. La persona que estoy buscando está aquí en esta cárcel. Es mi hermana. Señor, tranquilo, no hace falta que llame a nadie. No se preocupe. Pero es que usted no se ve nada bien, doctor. Yo mejor voy a llamar a la enfermera. No, 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 tranquilo. Yo estoy muy bien. Lo que pasa es que... Bueno, lo que pasa es que yo a veces hablo solo. Usted no es de este piso, ¿verdad, doctor? Tiene toda la razón. Yo soy de... De cardiología. Ay, gracias a Dios. Por fin me mandaron al cardiólogo. Doctor, mire, me he sentido muy mal. Tengo palpitaciones. Doctor, ayúdeme, ¿sí? Amigo, amigo, entiéndame. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que usted no es mi paciente. Yo no soy de este piso. Yo me equivoqué de piso y de habitación. Pero ya mismo le voy a llamar a un médico. No, por favor, doctor, no se vaya. Doctor, ayúdeme, sí. No me deje morir, doctor. Ayúdeme, sí. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, amigo. Tranquilo que usted no se va a morir. Mire, ya mismo le voy a llamar a un médico de verdad. Yo quiero que usted entienda... Lo que pasa es que yo no soy médico. Yo soy un pobre hombre que necesita recuperar la vida. La vida de... De su mujer y... Y la vida de su hijo. Hermana, por favor, deme un chancecito. Yo le juro que yo veo a mi hermana un ratiquito nada más y después me voy. No insista, joven. No puedo hacer nada. Este no es ni día ni horario de visitas. Pero, hermana, yo estuve mucho tiempo fuera del país. Yo me estoy apenas bajando de un avión y me vine corriendo para acá. En este penal hay unas reglas que seguir. Hermana, escúcheme. Haga una excepción. Una excepción nada más. Mi hermana está a puntico de París y es que ya no parió. Ah, usted a quien viene buscando, esa Barbarita Blanco. Barbarita Blanco, esa misma, esa es mi hermana. Dígame, ¿qué pasó? ¿Ya parió o qué fue? La interna Blanco, en efecto, ya dio a luz. Pero fue trasladada de emergencia a una clínica. ¿A una clínica? ¿Y eso por qué? No, su embarazo era de alto riesgo. No la pudo atender el médico en el parto y se complicó. La verdad es que estaba bastante delicada. Hermana, por favor, dígame dónde está esa clínica. Yo necesito llevarla allá. Se trata de mi hermana. Amigo, yo... Yo soy un hombre desesperado que soy capaz de hacer cualquier cosa por salvar a mi hijo. Pero su hijo está enfermo, doctor. ¿Qué tiene? No. No, mi hijo no está enfermo. El que está enfermo es... Es mi hermano Rodolfo, que me quiere quitar a la mujer que amo y... Y a mi hijo recién nacido. ¿Y yo qué? Pensé que estaba mal en la vida, doctor. Pero ahora me doy cuenta de que usted está peor que yo, ¿sabe? Caramba, amigo. Usted es un hombre bueno, doctor. Por eso está sufriendo tanto, pero no se preocupe. Que al hombre bueno Dios lo ayuda. Pero eso sí, ayúdese usted también. Así lo haré, amigo. Y le voy a mandar un buen cardiólogo. Muchas gracias. ¿Todo está bien por aquí, señor? Sí, muchas gracias. Por favor, sí, cuando salga, cierre la puerta, que el aire frío me hace daño. Ayúdate, que yo te ayudaré. Tú mejor que nadie sabes cómo yo quiero a mis hijos. Pero entiéndeme, yo no puedo querer a esa criatura. No puedo. Porque ese niño vino del vientre de esa mujercita. Y esa mujercita nos desgració a todos nosotros la existencia. Así es que ese niño, esa criatura, no puede ser mi nieto. ¿Entendiste? Pues sí lo es, Enma. Y si no me vas a ayudar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero yo no voy a permitir que esa criatura inocente caiga en manos de Rodolfo. Además, ¿no entiendes, Adora? ¿Qué motivos, qué razón tendría Rodolfo para que el hacer robar a ese niño? Me parece absurdo. Por Dios, Enma. Sé yo, por venganza. Además, él mismo te lo dijo. Y no solamente le va a hacer daño a Barbarita, sino que también le va a hacer daño a Miguel. Créeme, Enma, por tus otros hijos. Y discúlpame, yo sé que Rodolfo también es tu hijo, pero es un enfermo, chica. Capaz de cualquier cosa. Má. ¿Ah? Todavía nada. Ay, no se sabe nada del bebé. Nada. ¿Emilia? Permítame presentarle a mi retoñito. Este catire pelo lindo es mi hijo con la malandra. ¿Qué tal? Ya ni veo la ambulancia. No. Esto no me puede estar pasando. Ahora Viviana va a llegar sola a la clínica con los chamines. Bueno, señores, muévanla, por favor. Qué mala pata la mía, ¿eh? Y yo que me vengo a meter en esta cola. Bueno, muévanla. Muévanla. Este riñón de Rodolfo que cada vez que me molesta, se pone fastidioso. Ay, Dios mío, cómo me duele. Ay, Dios. Que no sea lo que estoy pensando. Lo soñé tanto. Sí, sí. Lo desee tanto y ahora están aquí. Tan bella mi princesa. Sí. Saben, yo de chiquita siempre soñaba con ser una reina. Y tener una princesita como tú, así, y hacerle ojito. Sí. Ay, no te despiertes, no te despiertes. Una lástima, bebé. Sí. Porque no hay castillo. Ni príncipe. Sí, mi amor. Y tú, si antiguita, estás aquí para recordarme todos los días que... Que no les pude inventar una familia. Ni un papá que no es el de ustedes, porque... Tú eres el vivo retrato de... De mi único amor. De clima. Sí. Ay, Dios mío. ¿Aló? Viviana. ¿Eres tú, Viviana? Ay, gracias, Eduardo, por ayudarme con mi maleta. ¿Eres tan amable? ¿Y para qué subiste esa maleta? ¿Cómo que para qué la subí? Bueno, tú no es que sigas empatada con el tal Clímaco. Yo creo que la vas a tener que volver a bajar. Mira, Eduardo. ¿Tú de verdad me estás insinuando que yo me tengo que ir de esta casa? Eh, no, Jessica. Yo, yo insinuando. No. No, no, yo te estoy diciendo... ...que tú mi apartamento no lo pisas más. Ni tú, ni el tal Clímaco ese. Clímaco, no esperaba que fueras tú. Bueno, yo también estoy sorprendido. Yo pedí que me pasaran con la señora que acababa de parir y... ...no sé, me pasaron contigo. Ah, debe ser porque Barbarita también está aquí y como... ...como su hijo es... ...aristigueta blanco y los míos... ...los tuyos también son aristigueta, ¿no? Sí. También, por eso debe ser que se equivocaron. Y te comunicaron para acá. ¿Tú dijiste los míos? Caramba, Viviana. ¿Cuántos fueron? ¿Son gemelos? No. No son idénticos, son... ...son morochos, una niña y un niño. ¿Y tú, y tú dónde estás, en Miami? No, Viviana. Estoy aquí en Venezuela. ¿Aquí? Sí. Vine a saber de mi hermana y a conocer a mi sobrina. Ya que no he tenido la dicha de tener hijos. Pero veo que tú no perdiste el tiempo, ¿no? Bueno, la fama. La fama tiene su precio. Me imagino que para Jessica no es conveniente de tener hijos ahora, ¿no? No, Viviana, no es conveniente. Pero bueno, ¿quién quita? La vida da tantas vueltas. Mira, Viviana, de verdad que me alegro mucho por ti. Sí, y bueno, felicitaciones. A ti y a Raimundo. Adiós. El Clímaco espera, Clímaco. Clímaco. Era el bebé. Tu papá. Bien, bueno, Clímaco. Ocho meses, ocho meses agarrándote las manos para no llamar a Viviana, aguantándote las ganas. Y no has terminado de llegar cuando lo primero que se te presenta es ella. Aló. Señorita. Mire, soy yo otra vez. Yo necesito que usted me comunique con la habitación de la mamá del recién nacido Aristiguieta. No con la señora Aristiguieta. Mi hermana se llama Barbarita Blanco Guaramato. Ella no es la señora Aristiguieta. Por favor, no se vuelva a confundir, ¿sí? Yo espero. Gracias. No, hombre, Clímaco. Te vas a caer en buste ahora. Te vas a poner a decir que no te gustó la equivocación. Escucha su voz así, se critica. Esa es la verdad, Clímaco. Viviana es y siempre será tu único amor. Con qué estaré tú, Barbarita Blanco. Con qué estaré tú, Barbarita Blanco. Con qué estaré tú, Barbarita Blanco. Mira, Jessica, yo no voy a esperar todo el día para que te vayas de mi casa y de mi vida. Eduardo, yo no esperaba este golpe de ti, ¿sabes? ¿Y qué he recibido yo de ti? Eduardo, yo no me imaginaba que tú estabas enamorado de mí. Pues yo siempre te vi como un hermano, nada más. Mira, pero ahora ya lo sabes y yo desde que te conozco, estuve enamorado de ti y me calé tus novios y siempre estuve así, con los brazos abiertos, esperando que llegara. Pero, Eduardo, ¿pero qué te va? Pero ahora lo sabes y yo de verdad, yo prefiero que te vayas. Eduardo, por favor, tú no. Tú no me vayas a ver solita, te lo suplico. Ojalá todos esos mitos que te hacen con esos imbéciles, te los hicieras conmigo. Barbarita Blanco. ¿Quién lo diría? La mujer que tiene loco el mono Aristigueta. La que defendió como una tigra al hijo de Isabel. ¿Sabe qué? Se le agradece. Yo soy John Jairo, el marido de Moraima. Y por ella quiero que sepa que estoy muy agradecido con usted. ¿Sabe qué, flaca? No vamos a permitir que nada le pase. No lo vuelvas a hacer, Eduardo. No dañes esta relación tan bonita que hay entre nosotros. Pero, ¿cuál relación? Bueno, una relación de mejores amigos, de hermanos, qué sé yo. Pero te prohíbo, Eduardo, que me vuelvas a besarte. ¡Lo prohíbo! Sabes, yo pensé que tú, o, bueno, no sé, o mejor dicho, que yo lo iba a lograr, ¿sabes? Y lo que me da es rabia pensar que me comporto como un adolescente a estas alturas de mi vida. Por un amor que es inútil a ese hijo. No debió sacar al niño del retén. Usted ni siquiera debió entrar aquí. Bueno, pero tampoco me esté regañando, doctora. Que fue Carmen, en todo caso. Una enfermera que se llama Carmen, que me dijo que entrara, que yo tranquilo, que... En total, yo me llevé unas cosas también, por si acaso él se hacía algo. Yo, tú sabes, usted sabe, por cuestiones de higiene. Yo estaba preparado. Tampoco es que yo soy responsable. Ay, señor, ¿usted por qué me hizo esto? ¿Qué te dice? Carmen, Carmen, usted está despedida. No. No, no, pero tampoco me la vaya a despedir. Tampoco tome esa actitud, doctora. Vamos a ver. Yo voy a asumir aquí la responsabilidad. Fue culpa mía. Está bien. Yo convencí a Carmen porque, bueno, bueno, le dije que estaba un poco angustiado porque es primera vez que soy padre y tal, pero en realidad estoy angustiado porque... Bueno, quería proteger la vida de mi hijo, doctora, porque yo no sé si usted sabe que en esta clínica tan seria y tan respetable había un preso profundo. Señorita, notifique que el paciente de la habitación del fondo necesita urgentemente un cardiólogo y espero no tener que repetir de nuevo la orden. Sí, doctora. Dios mío. ¿Cuál será la habitación de Barbarita? Esto es... Esto es como buscar una aguja en un pajar. Isaías, esa es la habitación de Barbarita. Ese es el mismo policía. ¿Yo, Jairo? No, 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 no. Yo, Jairo, Jairo. Marmarita. Marmarita, mi amor, eres la madre más bella del mundo. Mira, doctora, yo entiendo que es desconcertante para usted que yo le diga esto, pero aquí en esta clínica había un prófugo peligroso de la justicia. ¿Eso lo sabía usted o no lo sabía? Bueno, eso es un asunto del departamento de seguridad, pero lo que sí sé es que es responsabilidad de las enfermeras impedir que cualquier persona extraña ingrese al retengo. No, pero es responsabilidad mía velar por la seguridad de mi hijo si mi hijo está allí. Ajá. Mire, Carmencita, yo le voy a agradecer que suba administración porque lo que aquí ha ocurrido hoy es demasiado grave. Bueno, doctora, pero no tome esa actitud, pero relájese, por favor. Fíjese lo que pasa, la muchacha no tiene la culpa. Lo que pasa es que mi esposa, bueno, mi exesposa dio a luz en una cárcel y se le complicó el parto y por eso estamos aquí. Y yo, bueno, estaba preocupado. Yo no, bueno, tenía miedo de que mi hermano, su cómplice, viniera a querer llevárselo a ella y al niño. Yo entiendo que a esta historia le suena a usted y merosímil, pero es absolutamente toda la verdad. Yo voy a pelear a sus sentimientos. ¡Ay, aquí está el desgraciado ese! ¡Ay, bendito Dios! ¡Que se llevó a mi nieto! ¡Cálmese, señora Trinidad! Aquí nadie puede estar tranquilo mientras este tipo esté por aquí. ¿Dónde está mi nieto? Mire, señora, su nieto está aquí, tranquilo y a salvo, así que cálmese. Yo quiero saber quién le dio permiso, doctora. ¿Quién le dio permiso a este zángano para llevarse a mi nieto? Te está buscando una verdadera demanda, una seria demanda en tu contra. Y esta vez por un verdadero secuestro, Rodolfo Aristigueta. Doctora, por favor, no deje que este enfermo se acerque a mi nieto, nunca más. No deje que le ponga un dedo encima, por favor. Parita, mi amor. Estos días han sido los más terribles de mi vida. Saber que estabas embarazada y no poder ayudarte, no poder cuidarte. Pero no te preocupes. No te preocupes que Rodolfo no se va a salir con la suya. Yo te voy a cuidar, mi negra consentida. Yo voy a ir por nuestro bebé y no vamos a escapar de aquí los tres. Y, loco, ¿sabe qué? No prometa lo que no puede cumplir. La policía tiene todo esto minado y nos están buscando con fotografía y todo. Chá, chá, chá. Bueno, si me quieres acompañar hasta aquí, está bien, pero yo voy a hacer lo que vine a hacer. ¿Y usted qué? ¿Se va a suicidar así? ¿Para que lo pillan y le metan cinco años en la cama, loco? Mi hijo es la única libertad que yo necesito en este momento. Así me encierren de por vida. Barbarita. Barbarita, mi amor, soy yo. Mi bebé. Mi bebé, quiero ver a mi amor. Mira, doctora, está bien. Yo sé que yo para adentro no puedo pasar. Pero no me muevo de aquí, de esta puerta, para que este sángano no me toque a mi nieto. Ahí está, doctora. Yo a usted no sé cómo va a ser para proteger a mi hijo de esta clase de elementos. Ey, ey, ey. ¿Y tú no eres quien para estar insultando aquí a nadie? Dios, vamos a calmar. Yo te voy a volar. Ahí lo tiene, doctora. Yo a usted le hago responsable de la seguridad de mi hijo. Bueno, pero termínese de ahí, pues. Termínese de ahí. Mira, a mí a usted no me tiene que estar recordando mis funciones, ¿sabe? Y a usted, señora, le voy a recordar que si usted se quiere quedar aquí, está perfecto. Pero no puede entrar al retén. No, yo sé, yo sé. Pero aquí en esta puerta yo me voy a quedar hasta que este hombre se vaya de la clínica. Señora, vamos a alejarlo un poco de aquí, por favor. No, yo no voy a hacer caso, amigo. Yo sí soy colaborador. Yo me voy a alejar. Yo me voy pacíficamente. Ya lo sabe. Tú mucho cuidado. Es pura pinte, pura broma. Ve a hablar con mi pitolaje. ¿Qué tiene ahí, señora? ¿Qué le pasa? ¡Loca! Es mi bebé y ni tú ni mi mamá me la quieren. Estela, por alá. ¿Y cómo dice semejante cosa? ¿Y yo no te toco esto? Nadie me la va a querer. Mi amor, este... ¿Dónde está mi nieta? Bueno, ¿dónde está la niña? ¿Tiene algo? ¿O es que sencillamente se parece al papá? ¿Qué quiere decir usted con eso, señora? ¿Qué quiero decir? Bueno, me imagino que es negrita, ¿verdad? Te lo dije, Shamir, te lo dije. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me persigue tanta negritud junta? ¿Por qué, Dios? Eso es puro teatro. Es supra mentira. Es una farsa. Pero permítame revisarlo, señora Aristiqueta. Evidentemente está dolorida. Además, está muy pálido. Véngase conmigo. Es mi color natural que yo soy blanco, doctor. Y no me esté manipulando que me pone nervioso. Por favor, no me toques que yo estoy bien. Ya le estoy diciendo que estoy bien. Bueno, lo único que le puedo recomendar es que si continúa el malestar, debería haber a un internista. Pero qué, pero, bueno. Muchísimas gracias por su recomendación, doctor. Andes, cuida a los niños, que es lo que tiene que hacer. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Mi amable, no me importa lo que tú tengas. Conmigo sí que no te vas a hacer la víctima. Si vuelves a tocar el hijo de Barbarita, te meto preso, Rubén. Deja de amenazarme, abogado. ¿Tú sabes lo que dicen cuando tú pasas en el tribunal? Se burlan de ti. Dicen, ay, el abogadito es el de pelito largo. Ese no ni siquiera pudo sacar la sicaria de la cárcel. Ay, no, hombre, Arturo, no discuta con ese monstruo. Ya, no sacudes, es lo que. Señora Trinidad, hay que estar bien pendiente de Rodolfo. Ese no se va a quedar tranquilo hasta quitarle el hijo de Miguel y a Barbarita. Tranquilice, señora. Precisamente vine a buscar al padre del niño para llevarlo al retén. No. Tito. No, no, lléveme a mí. Yo quiero ir, el papá no está aquí. Ay. 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 Barbarita. Barbarita, soy yo. Estoy aquí. Miguel. Miguel, mi amor. Eres tú. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo hiciste? Barbarita. Barbarita, me escapé. Me fugué de la cárcel para estar contigo y con nuestro hijo. Barbarita, vine a buscarte para que nos escapemos los tres, para que nos vayamos a una nueva vida. Ay, mi princesa, estoy tan contenta, contentísima. Me hiciste abuela, sin vergüenza, tan chiquita. Ay, mami, sí. Y bueno, quiero que conozcas a mis morochitos bellos. Esto de aquí es la niña. La niña, después del verano. Ay. Qué belleza. Aquí voy, aquí voy. Esta es la niña. Sí, esa, mamá. A ver, a ver, a ver. Ay, pero si es una belleza. Es bien blanquita. Tú la viste, mi amor. Es igualita, mi princesa. No se puede negar. Es una belleza. Véngase para acá, mi pum, pum, pum. Véngase para acá, no eres bonita. No puedes llorar. No, no te puedo asustar porque yo soy tu abuela, la nena. La nena me año tu consentida. Porque yo te voy a consentir. Eso sí, más adelante vamos a tener una conversación de mujer a mujer tú y yo. Porque yo te voy a enseñar. Bueno, en realidad te voy a contar una cosa. Tu mamá es un poco apagadita, aburridita. Ella, esa que está allá. No, como tu abuela que es chistosa, chisposa. Mamá. Mi otro bebé también quiere conocerte. Ya vengo, mi blanca lleves. Mi vergencita, que no sea tan negrito como dijo Ray. Bueno, no tanto así. Bueno, no tan negrito, por favor. Nena, por favor. Un recién nacido, ni que te fuera a morder. No, tranquila, Ray. No necesito que yo la acepte. ¡Ay, Dios mío, si es un chocobate! ¡Ay, pero si esto es un chocolatón! ¡Si este es mi grandulón! ¡Es un chocolatico! ¡Qué bello! Te vas a ser mi orangorán. El orangorán del futuro. Mi orangután, mi chocolatico. Ay, mi amor, no te puedes quejar. Debes estar feliz, mi princesa. Es igualito a Clímaco. Mira. Nena, ya tú y yo hablábamos, ¿no te acuerdas? Ay, perdón, Ray. Pero la verdad no se puede negar, mi amor. Este muchachito es igualito a Clímaco. ¿Cómo va a hacer para engañarlo a él? Mamá, yo le prometí a Ray que nadie lo iba a saber. Nena, Viviana es mi esposa. Y ellos son mis hijos. ¿Está claro? Bueno, Raycito, entonces tendrás que coger mucho sol, pero que mucho sol, y hacerte una permanente de esas fantásticas, mijo, porque la verdad, la verdad, la verdad es que este niño es igualito a tu bucín. Pero, señora, todavía no puede pasar. Está siendo bendida la paciente. Mira, yo voy a pasar como sea. Todavía no va a arreglar. Todavía no va a estar tocando ahí. Todo miedo que va. Pasa, pasa. Mira, yo soy la mamá de la paciente, así que déjeme pasar. Mamá. Miguel, ¿tú aquí? Bueno, Moraima, si nos disculpas, estamos agotados, mi esposito y yo, ¿verdad? Eh, pero, Rodolfo, ¿no deberíamos irnos sin... ¿Qué? Sin despedirnos de tu mamá. Además, yo quiero... Yo quiero ver a Estela, a Raimundo, ay, los morochitos, conocer tú a tu sobrina. No, no se va a poder. Por lo menos hoy no. Ya con los nuestros tenemos suficiente como para montar un kinder, así que vámonos. Nos vemos otro día. Ya va, Rodolfo, ya me ve. ¿Qué va a pasar con el bebé? No, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí donde tienes que estar y nos vinimos a buscar mañana. No pasa nada. Nos vamos a celebrar en privado nuestro casamiento, ya que en público la celebración nos echaron a perder con esta paridera por triplicado. Así que véngase. ¡Oba! Eh, Rodolfo, pero está en su amor, Rodolfo. ¿Qué? Pero vamos a vernos rapidito más, de verdad. Yo quiero despedirme de tu mamá. Yo necesito... ¿Pero qué pasa con mi mamá? Es mi mamá, tranquila. Vámonos. Lo siento, Moraima. Nos tenemos aquí. De verdad, estamos agotadísimos. Hasta la próxima. Claro que contigo es prácticamente todos los días porque estás en todas partes, ¿no? No vemos, doctora. Estuviste cansadísimo. Aunque no suficientes. No, para... No sé, para... Vámonos. Vámonos, Boquita. Caminonito. Sí, yo dije, Miguel, ¿por qué? Porque, señor agente, yo me llamo Miguel, ¿cierto? Ay, sí. Cuánto tiempo sin verte. Sí, años sin verla. Mi mamá siempre me habla mucho de usted, pero, bueno, ella se fue a vivir a Colombia porque aquí la cosa se puso sumamente fea, sumamente. Sí, ¿verdad? Sí. Ella no... Ella no le gustaba aquí, de todas maneras, y... Mira, Miguel, y tu hermana. Ya se fue. Ah, no, no. Ella vive en Maracaibo, pero... Disculpe, señor agente, ¿algo más? Usted no tiene como demasiado tiempo ya aquí en esta habitación. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que le estaba buscando la vena a la señora para cambiarle el catéter, ¿no? Suena fácil, pero es sumamente difícil, ¿no? A veces la condenada vena se empeña en esconderse y se esconde, se esconde, se esconde, y más cuando estas mujeres están recién paridas y todo, ¿no? Uy, pero afortunadamente encontré la venita y ya todo salió bien, le dolió un poquito, pero todo solucionado, ¿no? Bueno, yo me tengo que ir, que la pasen muy bien. Señora, fue mucho gusto. Es un placer. Nos vemos. Chao, señora agente, chao. Diez minutos nada más, señora. Sí, está bien. Eso porque es la madre. No, yo sé, yo sé, tranquilo. Margarita, mi amor. Mi querida. Mi querida. Ay, Miguel. Señora Trinidad. Ay, qué bueno que estás vivo, mi amor. Qué bueno. Ay, pero ¿qué haces tú aquí? Tú estás loco, chico. ¿Qué haces tú aquí? ¿De verdad que tienes que ver a la bebé? Yo sé que es imposible, pero se parece a felicidad. ¿Qué? ¿Pero de dónde sacas tú eso, Estela? ¿Tú te volviste loca? A ti de verdad como que te está pegando el posparto, mi amor. Porque, ¿cómo? Explícame. ¿De dónde? ¿Tú te haces la pregunta? ¿De dónde? A ver, ¿de dónde? ¿De dónde crees tú? Eso te la pasa a ti por estarte mezclando con gente rara, con jeques, estafadores, mi amor. Porque por lo menos si el hombre hubiese sido un príncipe inglés, noruego, español, pero no. Tenía que ser un príncipe moro y de paso pelo malo. Ay, mamá, déjame en paz. No me atormentes que me vas a abrir la herida. Esa es tu bebé y tienes que quererla aunque no la desees. Tienes que quererla, es tu nieta. Permiso. Ah, llegó el que faltaba. Eh, ¿qué, qué está pasando aquí? Que ni mi mamá ni Shamir quieran a mi negrita. Miguel, pero esto es una locura. Ah, Dios mío, ¿qué, qué vas a hacer tú ahora con ese policía plantado allá afuera? Todo sea por ver a mi negra consentida. Y no se preocupen que yo tengo amigos pendientes de todo. ¿Quién? Ese señor, el enfermero. Ah, por eso él me siguió la corriente. Sí, 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 tranquila. Él es de los nuestros. Él es lo único que puedo decirles. Yo, yo no entiendo nada. Bueno, está bien, está bien. Voy a decirles todo para que, para que estén más tranquilas. John Jairo es... John Jairo, bueno, fue compañero mío en la cárcel. Él se fugó conmigo. Dios mío. Ay, Miguel. Ay, Miguel. ¿Y entonces qué vas a hacer, mi hijo? ¿Qué vas a hacer? La policía te está buscando. ¿Qué vas a hacer? Ya, John Jairo se las arregla. Él tiene sus trucos. ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? Yo quiero verlo. Llévame, Miguel. Llévame, Rolfo. Se lo puede llevar. El niño no... El niño no está en el retemporado. No, mire, mi amor, no. Ya va. Usted no se va a levantar de allí. Usted no se mueve de allí. Y por el niño no se preocupe. Porque el niño está bien. Ya le estaban haciendo los exámenes y ya lo devolvieron para el retén. Y Arturo está ahí. Está vigilando que nadie se le acerque. Pues aquí estoy, cuidándote. ¿Oíste? Me tocó hacer guardia para que no te pase nada. Pero eso sí, lo estoy haciendo con gusto. Porque por Barbarita yo hago cualquier cosa. Yo sí. Yo sí estoy enamorado de tu mamá. Pero eso es un secreto entre tú y yo. O sea, lo voy a decir. Un secreto a vos, Esliscano. Caetano, Miguel. Cuéntame de él. Ay, Caetano. Ustedes no saben todo lo que me enseñó ese señor en la cárcel. Porque eso es Caetano, un señor. De no haber sido por él, yo me hubiera muerto en ese infierno. Bien. ¿Y cómo está él? ¿Cómo está mi papá? Espero que bien. No creo que lo hayan molestado por lo de mi fuga, porque... Porque don Caetano y yo hicimos un buen plan. Fijimos estar enemistados para que yo pudiera infiltrarme en el cartel que está atrás Rodolfo. ¿Cómo es la cosa? Pero ya todo se va a acabar, mi negra consentida, todo. Porque tú y yo nos vamos hoy mismo de aquí. ¿Qué estás diciendo? ¿Oye? Sí, señora Trinidad. Y usted tiene que colaborar, usted tiene que entretener a la policía que está allá afuera para que... para que Barbarita y yo nos podamos escapar de aquí. No, mi hijo, que se volvió loco. Definitivamente se volvió loco. No, no, señora Trinidad. Una locura es quedarse aquí sin hacer nada. Esperando a ver que nueva trampe inventa mi hermano para quitarnos al niño. No. Nosotros tenemos que irnos ahora mismo aquí con nuestro hijo. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en mil colores, hay mil huevos en su piel. Es la función perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. El eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón. Enamorame en un mundo de superstición. Lávame en tu río este calor de amor que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida.